Innova para vender más. Con este lema, la comarca del Bajo Aragón pone en marcha cuatro cursos prácticos para el sector del turismo. Alcañiz, Castel Serás, Torrecilla de Alcañiz y Alcorisa serán las sedes de sesiones de tres horas de duración y enfocadas a la práctica, sacando todo el provecho a las tecnologías. El primero será el 27 de noviembre en el Camping y versará sobre Wikiloc y cómo sacar todo el partido a las localizaciones a través de dispositivo móvil. La importancia de cómo tomar buenas fotos que reflejen en la red cómo es el establecimiento o los productos se tratará en los próximos. También la importancia de servir un buen café. Esta es la oferta que se hace, sabéis que desde el área se ha insistido más en la formación tanto en personas individuales como en empresas, en vez de en la subvención directa porque pensamos que toda ayuda es buena y no hay que desmerecer ninguna ayuda económica de ningún tipo pero también es bueno que de alguna manera la formación y la excelencia y la calidad de nuestros productos prevalezcan y es lo único que nos puede diferenciar con todos los otros establecimientos y zonas que ofrecen lo mismo que nosotros. Los cursos están impartidos por profesionales del área a tratar en cada sesión y cuentan con la colaboración de la Asociación de Turismo del Bajo Aragón. Surgieron de la demanda del propio sector. Y también a primeros de año se hizo con mucho éxito un taller de fiscalidad dirigido al turismo. Entonces a partir de aquella demanda que hubo por parte del sector turístico y sobre todo porque ahora estamos ya terminando el plan de dinamización y es el momento que hay una colaboración con la empresa privada también que no solamente sea la administración. Son gratuitos pero requieren de una inscripción previa. Toda la información está recogida en la web www.bajoaragon.es